hola hola cómo están buenos días pues ya este es el siguiente día es otro día de mi cirugía este tuve una bueno ayer después del hospital ya ves que le estaba grabando pues el que había salido lo que me había pasado y está en la medicina y ya venía para casa y ya esté en el camino a mi casa no tenía dolor pero si le decía a mi esposo que tenía una sensación como que me como cuando te picas el ojo así que te pican o te lo pican mucho y te queda como el dolorcillo la sensación así pero no era un dolor fuerte no era un dolor grave pero pues si era la incomodidad y ya llegué y me acosté un rato y y pues estaba bien pero sentía esa incomodidad pero como que conforme iba pasando el tiempo como que se me fue pasando la anestesia de hecho les dije que tenía un lente de contacto que me dijeron que eso me iba a ayudar para la cicatrización y para ayudarme con la anestesia pero me tengo que poner gotas entonces todavía no me pongo las gotas hoy es el siguiente día es el primer día que voy a empezar a usar las gotas y me dijeron que era probable que a lo mejor el lente de contacto se me saliera se me cayera pero no pasaba nada espero que no se caiga hasta que vaya la revisión con el doctor que es en una semana pero este pues entre esa incomodidad este y no sé algo sentía que sentía raro aquí una incomodidad y todo y pues no la mayoría de parte del día tenía los ojos cerrados cuando estaba obviamente estaba acostada los ojos cerrados no pues no me dormía o dormitaba pero cuando me fui a comer a la sala igual estaba comiendo con la boca cerrada mi esposo me ayudaba a servir este ojo está bien pero como que quería ser como a unirse al otro y ponerse chiqueado también y pues también pues los tenía cerrados y como que sentía que me lagrima me lagrimea me me lloraba el ojo pues el otro también como que se pone igual pero bueno la noche la noche la pasé igual sentía esa sensación como que de que me habían picado el ojo o así y entonces yo yo le digo a mi esposo que siento esta fosa nasal como algo tapada como formada entonces digo a lo mejor será por el lagrimeo ya ven que queda como al 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 conecte al lagrimeo de la fosa nasal al lagrimal entonces yo le digo a mi esposo hay como que algo se me tapó o no sé que no creo que tenga nada que ver pero después aquí en conclusión ya saben mi cara de morticia pero después aquí en conclusión que como que la cinta como que me como que me aprieta el poro de aquí no pero bueno pero luego yo me puse esta cinta como para jalar el cachete y me di cuenta como que se ve como rojito aquí o son mis traumas pues pero bueno pero ya se hizo a las 4 de la mañana este me levanté al baño se me fue al sueño y estuve como dos tres horas me saben que que en la noche no ayer desde la tarde si me tomé unas pastillas que se llaman Tylenol que viene siendo como paracetamol el Tylenol extra fuerte yo me lo tomé me tomé una dosis de 500 y ya en la noche a medianoche ya me tocaban dos porque la primer toma dice una la segunda toma dice ya tómate dos entonces igual me tomé nada más una porque sentía la sensación aquí como les digo como que del ojo picado y así pero en la mañana me tomé otra Tylenol entonces eso ya ahorita no no me duele entonces me duele yo creo que de un 10% me duele como el el 2 o sea o el 1.5 o sea casi no me duele entonces como como ya me lo tengo que quitar porque me tengo que poner las gotas no me lo quiero quitar no me lo quiero quitar porque no sé qué va a pasar no está mi esposo se fue a trabajar solamente están mis hijos pero no quiero que me ayuden entonces lo voy a hacer yo sola pero luego mi esposo ahorita hablé con él luego mi esposo que si que me lo quito y me lo tengo que quitar porque tengo que empezar a usar el medicamento pero me lo quito y si no me siento cómoda me voy a volver a poner el parche o sea para que me tapa así como que la claridad me dijo él apaga la luz este quítate esto y apaga la luz ahorita la voy a apagar y le dije si no me voy a poner otra vez los lentes todo el tiempo sin el parche pero el parche me da como seguridad pero bueno voy a apagar la luz no tengo guantes estériles cuando tenía mi o mi cirugía de mi abdominoplastia pues si usaba guantes estériles gasas estériles ahora simplemente me dijeron te quitas el parche y te ponen las gotas una gota este cuatro veces al día las gotas son éstas así se llaman aquí tribodex no tobradex es una gota al día esta me la receta el cirujano de los ojos y pues este es solo esto me voy a poner una gotita me dijo que la tengo que usar por varios meses pero bueno este microdaxin es un antibacterial se lo voy a poner en las en las manos como les digo no tengo guantes estériles ni gasas pero bueno nada más me dijeron quítatelo y te ponen las gotas y así ya normal vas a ver borroso me dijeron vas a ver borroso por varios días y pues por eso lo que les digo que si no pues que me sienta como del parche no sé qué voy a hacer pero bueno voy a apagar la luz para hacer ese procedimiento acompáñenme hijo le está súper pegado pero bueno quería despegarlo un poquito pero aquí me voy a poner el antibacterial es un spray aunque ya me lavé las manos perfectamente con jabón y todo pero siempre el antibacterial está bien pegada esta cosa tengo las cortinas cerradas solo me da como que un poco la luz de la televisión que está prendida pero pues también si en la luz del cuarto ya está apagada pero también si está todo apagado pues no de todo modo yo voy a abrir yo me voy a quitar esto con los ojos cerrados me dijeron que a lo mejor podía tener rojo espero que no lo tenga pegado por el lagrimeo y si hay un poquito de de sangrita pero yo les digo que si no hay hay los pelitos de acá yo les digo que si no hay esto de pila yo me voy a volver a poner el parche oh my god esto sí que lo pegaron bien usted mire yo tengo los ojos cerrados ustedes están viendo a mi cachete ustedes están viendo lo primero antes que yo porque yo no he visto nada lo que sí hoy lo que sí es que ya veo la claridad y ahora viene lo chido tengo que abrir mi ojo para ponerme la gota ahí está miren se ve normal bueno se ve un poquito rojo yo quiero pensar que es por el parche miren el parche pues como la como rojito del del lagrimeo pero no lo he abierto no puedes abrir la puerta y me está llorando y pues ya lo voy a abrir espéreme es que como que no lo puedo abrir mucho porque veo borroso y me da como la la claridad de aquí en la cara miren miren la baña si ven tengo que tengo que limpiar yo creo voy a poner es que esto no sé si puede para quitarme esa lagañita no me duele pero pero sí como que no lo puedo abrir bien pero bueno no lo voy a forzar más a abrirlo si veo veo borroso pues pero me dijeron que no iba a ver bien por por varios días por no sé cuántos días pero sí como que me siento más segura a volverlo a tapar no me dijeron que lo volviera a tapar pero pues obviamente sí 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 se siente no pero ahí vamos miren antes que nada les quiero decir lo que ayer les decía de lo de la cirugía se me hizo bueno hace ya tiempo años vi que se me empezó a hacer como algo en el nacimiento del ojo del lado del lagrimal y pues creo que le llaman carnosidad como algo así tipo carnosidad pero aquí los médicos le llaman como una una cicatriz se te hace una cicatriz en el ojo pero científicamente se llama peringión o sea si usted busca es que es una cicatriz de peringión por ejemplo aquí no sé si se alcance a leer para que vean la palabra de tomos aquí se las voy a anotar y dice que empieza con la T peringión es un crecimiento anormal de la conjuntiva la membrana que cubre el ojo que se extiende hasta la córnea habitualmente se produce en sentido horizontal del lado de la nariz del lado más cercano a la nariz en el área del lagrimal para el interior del ojo pero también puede afectar el lado extremo o sea normalmente nos sale de aquí para acá pero dice que también puede salir para el otro lado dice que a mí las causas que me decía el octamólogo es porque si yo me exponía mucho a los rayos del sol a la luz a la claridad yo le dije que no pues hacía una vida normal no iba y me quedaba así en el sol siempre o veía el sol no o sea aparte como yo les he dicho en otros videos yo este casi no me gusta estar en el sol porque como les digo que mi piel cuando se quema se pone roja como camarón entonces pues no y menos no voy a voltear al sol no aparte porque yo sé que el sol es dañino para los ojos pero pues es lo que dijo él que simplemente el andar en la calle me dijo que siempre 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 tengo que usar lentes negros para proteger mis rayos del sol que eso es recomendable para toda la gente no solo para mí y me dijo también que use gotas de lágrimas artificiales para ayudarme a lubricar el ojo entonces ahora me dijo que puede ser probable que vuelva vuelva a salir pero con el paso del tiempo pero bueno entonces yo ya les leí lo que es lo que significa lo que pasa y viene siendo por los por los rayos de la luz del sol de la claridad a veces a lo mejor el celular que lo tenemos en la noche y estamos aquí miren aquí está una imagen una imagen de lo que de lo que viene siendo como que el crecimiento pues no de de lo que viene siendo la cicatriz el perenguión o la carnosidad no sé cómo le entiendan ustedes que nos empieza a afectar el ojo y muchas veces pues llega el color del ojo y pues dependiendo la intensidad la gravedad pues crece más no es algo maligno no es algo que te va a pasar algo te vas a morir pero pues te empieza como a afectar como el ojo entonces me dijo quieres que te lo quite yo le dije que sí de hecho porque como les digo este ojito pues lo tengo como un poquito más malo de la vista y y pues me lagrimeaba más entonces pues muchas cosas miren aquí dice la causa del perenguión es desconocida aunque el riesgo principal es el desarrollo de la exposición a la luz solar a la a la resequedad por eso aparece en mayor frecuencia en periodos largos por estar en el aire libre a la a los rayos del sol en climas soleados cuando hay mucho viento pero pues es lo que les digo es la vida normal de uno ¿no? pero bueno ya acabé este este pequeño videito este pequeño vlog así voy en mi día siguiente ahorita son simplemente como les digo tengo como un poco menos la sensación de que me piqué el ojo ya me voy a poner mi gota no me la quiero poner delante de ustedes porque tal que no le atine y no sé voy a traer los lentes o si no me voy a buscar otro parchecito pero me dijeron que ya no me tapara simplemente que me pusiera las gotas y pues no no veo bien entonces voy a intentar ponerme la gota ok si no pues ni modo ahí vamos a andar echándole ganas por favor no se les olvide de dejar su hermoso like su bello comentario y si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban soy su amiga Airol Vlogs el nombre de Airol es mi nombre de Gloria al revés gracias por llegar hasta este minuto del video y pues este fue un mini vlog de mi cirugía del ojo a ver vamos a ver si le atino ay Dios santo ándale se me vino les digo que estoy de suerte ándale ya que yo pues dijeron que nada más una gotita ya saben que se sale la gota pero bueno ya cumplí cuatro veces al día no no me duele la gota no me dolió no sentí nada pues simplemente como agüita ayer la la enfermera si me puso unas gotas para anestesiar y todo pero bueno ahora si que déjenme pongo mis lentes bueno son de mi esposo porque los míos ni los encontré pero bueno muchas gracias por estar aquí nos vemos en un próximo videito no sé si también sea de mi ojito de mi cirugía del ojo o algún otro de alguna otra actividad de alguna otra rutina pero bueno de cualquier manera cuídense aquí hay disculpa en este modo modo cine pero tengo la luz apagada para poder grabar esto tengo mi ojo cerradito pero bueno aquí seguimos echándole ganas cuídense nos vemos en el próximo video bye